Ya. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, hola. ¿A dónde van chicos? A la biblioteca. ¿A la biblioteca? ¿Cómo así? Tenemos que entregar el libro de cálculo y volverlo a prestar para el examen del día viernes. Y también a estudiar un poco de química para el examen de mañana. ¿Tienen química? ¿Cuándo tienen química? Mañana. Mañana. ¿Y qué tal chicos? ¿Ya están preparados? Sí, ya está fácil. Está accequible. Ah, ya está fácil, en serio. Acequible. Acequible. Sí. Ok chicos, entonces ya están preparados para el examen de mañana, me imagino. Sí, bueno, igual vamos a ayudantías también. Ah, sí van a ir a ayudantías. ¿Con qué ayudante van? Con Luis Vaca. Yo voy con Fernando Parrales. Fernando Parrales, ¿y usted? Yo con Luis Vaca. Con Luis Vaca. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están los ayudantes? Sí, súper buenos para acá. Están súper bien también. Bueno chicos, les deseo muchos éxitos en sus exámenes. Estudien a full, ¿eh? Gracias. Ok, gracias.